Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nadia Vega y hoy es martes de TV Notas. En esta edición encontrarás... En exclusiva al descubierto, Mayela Laguna, ex nuera de Enrique Guzmán. A nuestra redacción llegó un video revelador, cuyo contenido está de no creerse. Mayela fue captada en la pizzería que atendía al sur de la Ciudad de México. Antes de que estallara el escándalo que puso en duda la paternidad de Luis Enrique Guzmán. Se trata de una conversación con otra persona en la que se desahoga y ventila sus problemas familiares. Se desgose contra el ídodo del rock and roll y se va con todo. De manera sorpresiva, la plática se interrumpió por la visita de otra persona cercana a Mayela. En las imágenes, la ex de Luis Enrique fue agarrada con las manos en la masa. Nos confirmaron que Mayela estaría involucrada en actividades que sus seres cercanos desaprobarían. Y se está quedando sola. A pesar de que su entorno más íntimo le ha pedido que recapacite y no se ponga en riesgo, ella no ha querido cambiar. Entérate de todos los detalles en la revista y no te pierdas el video este martes 25 de julio a las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Nos enterábamos que el medio hermano de Gael García está desesperado. José Emilio García es hijo de Carla Ríos, segunda esposa de José Ángel, papá de Gael. José Emilio pidió ayuda al charolastra y este habría tenido una inesperada reacción. Su mamá habría corrido de la casa por varias poderosas razones al joven de 25 años. Está viviendo una situación al límite que lo tiene acorralado. Recién estuvo arrestado y tuvo que pedir ayuda en redes sociales para librarla. El fallecimiento de su padre afectó emocionalmente a José Emilio. En la actualidad, vaga sin rumbo y se desconoce en dónde reside. Antes de la partida del padre de ambos, Gael García habría hecho una promesa que no estaría cumpliendo. Pelean por su herencia. Talina Fernández falleció el 28 de junio y parte de sus cenizas ya reposan en Acapulco, como era su deseo. Pese a que Coco y Pato Levy mostraron un trato cordial durante el funeral de la dama del Buen Decir, nos enteramos que ambos se están agarrando del chongo por la herencia. Cuando la conductora estuvo delicada de salud, Pato Levy se fue a vivir con ella para cuidarla. El hijo de Talina habría controlado hasta sus cuentas bancarias y ahora Coco haría duras acusaciones sobre la manera de cómo su hermano manejó el patrimonio de la comunicadora. Una propiedad habría detonado las hostilidades entre los hermanos, evidenciando el estado real de sus relaciones familiares. Una de las nietas de Talina ya no quiere tener contacto con ninguno de sus parientes. La familia estaría rota y cada integrante tomaría caminos separados. El Todas Mías de los Corridos Tumbados. Peso Pluma anda imparable disfrutando del aroma de cada hermosa flor que se le cruza en su camino. Recién el famoso cantante de Corridos Tumbados causó polémica al declarar que quería tener a 20 mujeres de diferentes culturas en su camerino. Para él solito, supimos detrás de quién anda peso pluma y el regalo con que quiso cautivar a esa impresionante mujer. El intérprete de Ella Baila Sola está fascinado con su belleza y ya la invitó a cenar. Nos confirmaron con cuáles celebridades del espectáculo ha tenido romances y algunas de las tácticas que usa la doble P para lograr la atención de las mujeres que le gustan. También supimos de buena fuente si es cierto que la fama le está haciendo perder el piso al joven de 24 años. La corrieron por manipuladora. Hace unas semanas, Candela Márquez estuvo en medio de la controversia porque supuestamente fue la manzana de la discordia de Pablo Montero y otro actor de la obra Los Amantes Perfectos. Supimos los motivos por los que comenzó a circular el rumor de esa presunta pelea entre los dos actores por el amor de Candela y la verdadera razón por la que ya no forma parte de la producción. Además, ¿cómo fue que pasó de ser la amiga de todos a amarrar navajas entre los integrantes del elenco? Nos contaron con lujo de detalle la manera en cómo las actitudes de la actriz afectaron el desarrollo de la obra, lo que los integrantes de la producción opinan de ella y si las consecuencias de esos escándalos afectarán su carrera artística. Conoce nuestra nueva sección Fuerza es la nueva belleza en la que te compartiremos útiles rutinas de ejercicio y te guiaremos para que descubras tu fuerza interior a través de la activación física. Encontrarás otros significados de la palabra fuerza que te invitan a enfrentar con otro enfoque los desafíos de la vida. Michelle Lando incendia las pantallas con su participación en el nuevo reality de Telemundo Los 50. Ha sido parte del elenco de La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, a través de su impactante portafolio la actriz e influencer originaria de Paraguay deja muy claro que está dispuesta a jugar sus mejores estrategias para continuar como una de las mejores posicionadas en el reality. Además, encuentra en tu revista TV Notas los motivos por los que los integrantes de OV7 ya no se soportan. La respuesta de Bárbara Torres al comediante de Miguel Vallejo quien señaló que la Argentina se salió de control en el programa de Desmadrugados y hasta lo mandó a los servicios médicos lo más trendy de los premios Juventud y cómo cuidar a tu gatito bebé y mucho más. Entérate de todo esto y más en la nueva edición de tu revista de TV Notas que puedes encontrar en tu puesto de revistas más cercano y recuerda descargar la app seguirnos en todas nuestras redes sociales.